¡Hola, hola! ¿Cómo están? Soy JaycoHP, el terror del gobierno corrupto, sincero. Gracias a mi presión, y aquí tengo un video que digo a millones y millones de visitas, elige nuestro presidente de la República Mexicana, que en Matamoros, Samulipas hay mucha corrupción, y el presidente de la República Mexicana, con hecho, dijo JaycoHP, te voy a acercar, porque te quiero decir presidente en Matamoros, esto es mi 27, quitamos los maceteros, sígueme. Mira, ya los carros pueden circular de allá hasta acá, por aquí, chequenme, ya los carros pasan como si nada, pasan de aquí para allá y de allá para acá, en la calle Mexicali. ¿Qué opina usted? Mucha gente me dice loco, trastornado, demente, esquizofrénico, lo que sea, pero cumplo con hechos, ¿no? ¿Para qué prefieren? Un presidente todo rata, todo cuñatón ahí, que se lucre. Yo soy licenciado, apóyeme, apóyeme, pero no sabe ni leer, como uno que ya ahorita no sabe ni leer, o si sabe leer, no, no sabe leer, ahorita está mudé, y miren, y no hizo nada, y yo, sí. Vamos a darle para allá, ahorita caminando. ¿Estamos bien? Tú punta aquí, le voy a caminar para allá, para que la gente vea cuántos carros, tú ya está ahí, eh. Miren, así como se miren, y van a escuchar la calle de la calle. Vamos a ver quién le digo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Férmen, chicos! Aquí hay una falla técnica. ¡Chinchero! ¿La qué? Fíenmelo. Deja limpio con tu vestido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a mi! 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 ¡Mira! ¡Mira a mi Cheye, Rodríguez! ¡Espero así no te maten una hija! ¡No te descuarticen un hijo! No te lo desmiembros, no te lo desaparezcan Y va a quedar a gusto, es una mujer de poca fe Lo más ridículo que hay en Matamoros Ridícula tú por andar comentando Hay mucha gente que realmente creen en Jacob Chopin Tú votas por puro pen Y esos pen te van a desaparecer a los hijos Jacob, desaparecieron a mi hija Si la busco a mi Jacob Va a ser que esa mujer va a andar atrás de mí Jacob, desaparecieron a mi hija Si la puedes buscar, tú sabes que no Porque yo soy un ridículo Es lo que quieres, así que te disculpas ahorita mismo Adiós Ya vieron Y este Facebook falso vamos a bloquearlo Facebook falso, se bloquean inmediatamente Ya vieron Aquí puro fiel, ya se bloqueó un Facebook falso, ok Y aquí no hagas caso Y así es que yo no hago caso Pero me hacen enojar, tío, no Tú que, tú que Por ejemplo, esta mujer la puso Lo más ridículo Pero yo le puse El día que el nombre de su hija Desaparece, nos dice Jacob Nos vemos ahí Te imaginas el día de mañana que de repente Diga, Jacob Chopin Mi hija te ha desaparecido Públicamela, Jacob Perdóname por decirte ridículo Trastornado Te lo dije Pero fue sin pensarlo Tú me vas a pedir, perdón Antes de que pasen una vez Claro que sí, Jacob Gracias Así me gusta Déjame un recorrido Espérame aquí Miren Un recorrido para acá Para que vean que está chido Aquí Y compartan, chicos Si ustedes no comparten esto No se puede hacer realidad La gente tiene que compartir Para que se den cuenta Que J.C.H.P. Noticias No se venden Ni se compran Las cosas como son La cartón quitado J.C.H.P. No anda con mamada No anda con rodeo J.C.H.P. Cumple con hechos Ahí está ¿Qué onda? Vamos a darle para acá De que Antonio Es todo, Jacobo Por ti Por tu presión Ha cambiado mucho Matamoros Muchísimas gracias Hay mucha gente Que me felicita En buen plan Hay mucha gente Que me la rayan Me la critiquen La gente que me la quema ¿Qué? Quiero gente criticona Mira gente criticona ¿Por qué quitaron los maceteros? Por mi presión Por mi maldita presión Los quitaron Chingado Ahorita lo voy a comprar Con un video anterior Hace cinco meses Que vine para acá Llega a ocho millones De visitas De un video que subí Y lo voy a juntar Con el video nuevo Vamos a buscar la cámara Mira aquí Antonio Es todo Por ti Por tu presión Ha cambiado mucho Matamoros ¿Qué onda? Ahí vemos Una mujer abanila Ahí anda Mi insecto La mujer abanila Hoy mujer abanila Lo que dice Dice Akira Vamos a leer Este comentario De aquí Eres un pen No sabes El peligro A ver ¿Qué opinan Ustedes ciudadanos? Dice Harry Rosas Eres un pen No sabes El peligro De accidentes Dentro del fraccionamiento Que va a haber Dicen que lo pusieron Por accidentes Pues si eso fuera Entonces te imaginas Si todas las calles De Matamoros Las tapan Y tapan La calle es esta Es que es una avenida Principal De cuenta Es una avenida Que no tiene que estar tapada No tiene que estar tapada Te imaginas Que la calle tuya La tapen ¿Qué onda? Güey, 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 güey Es de aquí Saludo para Aguirre Saludo para Alan Aguirre De parte de Michelle Bueno ¿Cuál es tu opinión? Aquí tu punto de vista ¿Está bien que la habían quitado? Está bien que la habían quitado Porque hay muchos carros Que circulan En realidad Vienen de allá para acá Pero así Ahora sí Ya pueden dar la vuelta Y ahora se cruzan Derecho Derecho para acá Ay, me pico algo Vendiga hormiga Bufa Me pico ¿Dónde? ¿Habían hormigas? ¿O qué? No hay hormigas Allí ¿Dónde estás tú? Hola Saludos Ah, la máquina ¿Hay hormiga? ¿Agua? ¿Te van a picar? Me picaron Venden las hormigas Bufa Mira que no me pegué Hace rato Vamos para la comida A entrevistar a Bolito Pero que no más hable A ver ¿Qué opina el boli? Vete para allá ¿O si quieres que así? Bolito Una entrevista así pequeña ¿Tú qué opinas De los maciceros Que realmente ya quitaron? Tú viste que esos maciceros Estaban estorbando Vialidad pública Pero cuando lo hiciste El año pasado Las casas no lo pudieron hacer Lo quitaron Porque saben que realmente Ya se acerca de 2027 Muy pronto Y si este vatito De Beto Que ya no cumple lo que hice Jayco HP Van a votar por él Así de fácil Jaque mate Y hay una gente Que puso esto Mira Vito Una gente puso esto Mira Te lo voy a leer No, ya lo borró Había puesto Había puesto Ya lo borró Porque uno había puesto Ah, no Aquí Creo que aquí está A ver A ver, a ver Puso Puso No, si lo borró Es que yo puesto Que yo soy un pen Porque Como que estamos Un macicero Ahora los carros Van a chocar Es que te imaginas Si eso fuera Que todas las calles Las tapen Te imaginas La avenida La borrubilla La avenida Las tapen No, porque Se acocian Accidentes Entonces todo Matamor Hay que cerrar Los maciceros Y si pasa Gente Mira Y si pasa Gente Pasan carros Chequen bien Ya De hecho Si Hacía falta Hacía falta Mira Chequen Ya pasan los carros Por aquí Déjenme Pago para acá Miren Ya pasan los carros Como si nada Y anteriormente No pasaba ningún carro Dice la gente Y van a coccionar Gente Estás viendo Una accidente aquí Estoy viendo Que hay topes Pusieron topes aquí Pusieron topes en la parte Aquí Aquí hay topes Chequen Topes Aquí Es más Ya pusieron varios topes Allá hay un tope Aquí hay otro tope Allá hay otro tope Pusieron tres topes Chequen que bien Bien chido de los topes Muchas gracias Esmeralda Lenfo Si me dicen cosas bonitas Voy a llorar Voy a llorar No me digan cosas bonitas Porque neta Voy a llorar en público Me dicen Jacob Eres gigante Vas a lograr ser presidente Vas a lograr que tu meta Es inalcanzable Se hagan realidad Se imagina lograr ser presidente Y me van a hacer llorar Si me dicen cosas bonitas Voy a llorar Voy a leer todos los comentarios Uno por uno Para que vean A ver Y de aquí Un saludo para Alan Aguirre Saludo para Alan Aguirre Dice aquí Mario Y en que te afecto eso A ti Si no tienes carro Y que es esto Yo tengo varios carros Pero no ando presumiendo La única que presume Es la paloma Ok Si supieras cuanto carros tengo Pero El que come callado Come mejor Yo me muestro mi camionetita Y ya No voy a mostrar Lo demás ni nada Ok Esto va Un pedradón Para Mario Morato Que presume Sombrero ajeno Y más ahorita voy a lavar Como todo Familia responsable Voy a lavar Lavar Tengo un ropito Tengo un jaboncito Mira Nunca voy a ir a lavar Lavar Aquí en una lavandería Para que sepan Ya te conocí tu pregunta Ok Vamos a comenzar Más las preguntas Arriba Arriba Tu mejor opción Y aquí Saludos Alan Epre Si te quería De presidente Es que tu 2024 Yo lo entré para Morena Si yo hubiera entrado Para Morena Por esta Que hubiera ganado Si Vector ganado Se hubiera elegido Para PRI PAN PR PRI PAN O partido naranja No hubiera ganado Ganó Porque votaron por Morena Y esta opción Sería esto Si yo entro para Morena La gente que me oye Me dice ridículo Va a votar por Morena Yo voy a ganar Porque Yo no voy a ganar Y me elegirían Para Morena Ok Ya tengo que este Felicidades Jacob Porque tu hijo Sacó diploma Ah si sacó diploma Bolito sacó diploma En la escuela Bolito Dice aquí Es Esme Lemus Que tu sacaste diploma Dice aquí Felicidades Jacob Porque tu hijo Sacó diploma En la escuela Bravo Ya ve Yo te mando un mensaje A tu mamá Esme Lemus Si aquí está Te estás viendo Melemos Aquí está Checa Es la foto de ella Mira No es Esmeralda Melemos No aquí Ya lo cambio Ahí está la foto Es ella Mira Y no es Ya la felicidad Está bien Aquí está Bolito Bien contento Ahorita checo Lo de la boleta Felicidades Enhorabuena ¿Tú desearías ser Presidente de gran O no? No ¿No quieres ser Presidente? No Es que ser Presidente indica Muchas cosas Por ejemplo Meter presión A gobierno Te vas a meter En problemas Con mucha gente Que no son Dos partidos Te van a decir Ese bolito Es todo Cuando tú te ganes Realmente Ya entres Presidente Diga Ese presidente Rato Tú vas a invertir Todo sin robar Haz de cuenta Sin robar Tapas baches Reparas Calles Metes buenos Drenes Aún la gente Te van a decir Cosas horribles Estás viendo Que estás invertido Todo sin robar Y la gente Te van a decir Muchas cosas Todavía ¿Te imaginas bolito? ¿Qué va a decir? ¿Están ciegos Lo que tienen Ciudadanos? ¿Están viendo Que estoy invirtiendo Todo sin robar? ¿Están invirtiendo Y me están diciendo Que yo robo? Pues tampoco A ver aquí Diga aquí Presi Está moriendo aquí Deja de estar ahí Y vete a ser libre Al hombre Que se murió Tiene O sea Pues ya se murió Pues ya se murió ¿Qué puede ser uno? Si ya se murió ¿Te imaginas? Si se mueren Muchas gente Se mueren 10 personas diarias Si se mueren 10 personas diarias O 100 diarios Cuando hay balaceras Que se murieron 100 personas Y oigan ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió? No me va a contestar El muerto Chinchero Saludos a Marina Palma Voy a finalizar el video Porque voy a hacer Un video corto Y tomar unas fotos Con hechos No con palabras Honestamente Le demuestro mi lealtad Que realmente Voy a hacer historia En todo Matamoros En el estudio De la república mexicana Cuando la gente Me empieza a volvar Sí, cierto Ya empezamos a volvar a Jacob Porque Jacob tiene razón Jacob es un verdadero cambio ¿Para qué votamos Por ese pelelele Que no sabe leer Que compró Él compró el título Él andaba leyendo Matamoros Él está No sabía leer O sea Él compró el título El vato sí está haciendo mucho Pero con dinero ajeno Yo estoy haciendo mucho Pero con mis propias páginas Que no pertenezco a ningún partido Pero espero Entrar a algún partido político Que es el de Morena Y quitarse la corrupción Todos los morenistas Se van a hacer buenos Entrando en el OK De aquí Julio Salud Presi Cuéntale la historia No, ya no voy a contar la historia Marino Voy a finalizar Eso ya pasa Salud y bendiciones Los quiero bastante Ya pasa Muchas gracias Más información